El ingrediente principal que vamos a utilizar para hacer esta fabulosa mascarilla te cuento que es el aguacate Ya sabes, o sea, debes de coger medio aguacate o un aguacate completo dependiendo de la cantidad de tu cabello Yo cogí este aguacate completo obviamente porque está a punto de dañarse y como funciona para una mascarilla Yo dije, bueno, vamos a cogerlo de la nevera y vamos a hacer esta mascarilla Pero ahora bien, te tengo que decir cuáles son los nutrientes o cuáles son los beneficios que esto tiene obviamente para el cabello Y es que por sus aceites naturales re-hidrata la hebra del pelo que esto contribuye a solucionar la sequedad causada por la plancha y el secador Ustedes saben que yo soy team plancha, team secador, team blubber, etc Además también, por otra parte ayuda a reforzar las fibras de queratina y los folículos filosos disminuyendo la caída excesiva Y también actúa como acondicionador natural aportando suavidad y brillo Así que ya saben chicas, o sea, porque es un gran aliado para combatir también el encrespamiento y dejar los rizos definidos Ya saben las rizadas mis amores Y también ayuda a reparar las puntas abiertas y promueve el crecimiento del cabello Luego vamos a poner nuestra porpa de aguacate en una licuadora y le vamos a agregar una cucharada de mayonesa Porque la mayonesa aporta brillo y vitalidad al cabello y también elimina la resequedad y nutre el cuero cabelludo mis amores Así que utilicen una cucharada abundante de este ingrediente El próximo ingrediente que vamos a utilizar son dos cápsulas de vitamina E Recuerden que yo creo que es uno de mis ingredientes favoritos para el cabello La vitamina E hidrata muchísimo el cabello y sobre todo contiene muchísimos antioxidantes Y para completar nuestra mascarilla vamos a utilizar una cucharada de aceite de jojoba Y una cucharada de aceite de queratina para el cabello para restaurarlo Para que este cabello quede súper hermoso Vamos a mezclar todos los ingredientes a moverlo súper bien Esta es la consistencia de cómo quedó la mascarilla de aguacate Que va a tener la capacidad de sellar las cutículas del cabello Retener la humedad y acabar con las molestas horquetillas de nuestro cabello Y además de todo obviamente que va a desaparecer el frizz y el pelo suave más manejable